Devocional, Nuestra Elevada Vocación, 24 de Julio, titulado Una Continua Revelación de la Verdad Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan capítulo 16, versículo 12 La comprensión muy limitada y terrena que los discípulos tenían de las enseñanzas de Cristo hizo difícil para el Gran Maestro guiar sus mentes a la comprensión de las cosas celestiales y determinó la medida de sus comunicaciones divinas. Su obra consistía especialmente en revelar la excelencia moral del carácter que el Señor requiere. Jesús con frecuencia habló mediante frases cortas como alguien que sembraba los granos de las doctrinas celestiales como perlas que necesitaban ser reunidas por un obrero sagaz. Los verdaderos alumnos, sentándose a los pies de Cristo, descubrirán las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro Salvador y discernirán su significado y apreciarán su valor. A medida que se tornen humildes y educables, su entendimiento se abrirá más y más para descubrir las maravillas de su ley. La verdad se revelará continuamente, se expandirá y se desarrollará porque es divina como su autor. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cuánta ternura se manifiesta en estas palabras? Bien expresa tu principio de enseñanza, un poquito aquí, un poquito allí. Es el plan que tú sigues expresando hasta que nuestra débil comprensión pueda soportar las verdades que el amor revela ante nuestra vista. El amor de Cristo, Señor, y nosotros al enseñar a otros, ¿no deberíamos esforzarnos para actuar como tú? Pacientes, no apresurados, con aquellos que aprenden pero que son lentos en tu escuela. Quienes parecen necesitar líneas sobre línea hasta que puedan discernir las profundas lecciones que nosotros leemos con tanta sencillez. Que el Eterno te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.